Analista del PRI destruye las propuestas de la señora X que no tiene ni pies ni cabeza. Corre video. Me interesa precisar. Es este catálogo de promesas que no propuestas que ha presentado la ingeniera nuestra candidata. Dije y lo repito hoy que este documento es también una completa y soberana porquería. Me habría gustado porque hubo un señalamiento de un muy buen amigo que me hace señalamientos con el fin de que yo corrija lo que considera un error, lo cual agradezco. Sin embargo, cuando platicamos de este tema, él no había leído este documento. No sé si ya lo leyó. Él es un especialista en otros temas. Plantear a estas alturas 367 propuestas que no son propuestas, son simples opiniones y ocurrencias. Y me dice este amigo, ahora dices, Ángel, que no hay en el PRI gente que sepa redactar una cosa como esta. No, si lo sabe. No tengo duda que hay en el PRI gente capaz de redactar un buen documento de proyectos o de, vamos a decir, bosquejos de proyectos. Pero, se ve que escogieron al peor en esta porquería. Muy bien. En tanto alguien salta a la palestra y diga, yo lo escribí y lo voy a defender, y le digo con mucho gusto, si me aceptas un debate, lo tendré con mucho gusto. Pero me dijo más este amigo, se van a reír de ti porque, ¿cómo te atreves a decir que los dos equipos de estos no hay? Bueno, serán dos o tres, tres o diez equipos, pero esto que está aquí sigue siendo una completa y soberana porquería. Vamos a ver. Hay una parte aquí donde hablan de vivienda, pero también debe decir cómo se concretaría el proveer de vivienda a millones de mexicanos que carecen de ella. Y también debería decirse, para que fuere una propuesta, cuánto aproximadamente costaría cada una de esas viviendas. Aquí hay que decir lo siguiente. El PRI no tiene como partido político, entre sus funciones, construir unidades habitacionales. Segundo, ¿quién le va a proporcionar el dinero al PRI para que sufrague el costo de esas 32 ciudades jóvenes en el país? Quiero entender, no lo dice aquí, que es un programa que los diputados del PRI plantearían como una partida presupuestal para construir estas 32 ciudades jóvenes. Cada año. La tercera parte de esos cinco millones a cuatrocientos mil pesos el costo nos daría aproximadamente setecientos mil millones de pesos. Y si sumamos lo que costarían en tres años los cinco millones, estaríamos hablando de dos punto uno billones de pesos. ¿De dónde va a sacar el PRI esa cantidad de dinero? Si es que pudiera alguien darle ese crédito. Evidentemente esto que está planteando el PRI, y lo digo con tristeza porque es mi partido, soy militante del PRI, lo digo, repito, con tristeza y con vergüenza que haya alguien en ese partido histórico que plantee esto que es vil y pura demagogia. Y así como esta vil y pura demagogia, pues al menos tienen 32 ciudades y dicen que cada joven tenga su propia casa, pero resulta que hay veintidós y pico de millones de jóvenes de 20 a 29 años. En otras palabras, esto es una soberana mentira inalcanzable e imposible de concretar. Que alguien del PRI quisiere de lo que estoy diciendo, me gustaría que dijera, a ver Ángel, vamos a hacer números para demostrarte que esto que está aquí sí se puede hacer porque dice el PRI sí resuelve. Y estaría con mucho gusto dispuesto a debatir con quien quisiera ponerme al frente para demostrarles que esto es una soberana mentira y demagogia pura. Al igual que prácticamente todas las 367 propuestas que no son propuestas que planteó la ingeniera. Esto que he dicho hoy, que usted estará viendo y escuchando, va a molestar a muchos. Se le van a echar encima y van a decir, Ángel, ¿cómo te pones a decir que no hay alguien en el PRI que de esto? Pues yo no sé si el licenciado Alejandro Moreno está consciente de lo que alguien autorizó porque no es una persona que no sepa de números. ¿Cómo es posible entonces que el PRI saque esto y lo suba a las redes sociales? Esto exhibe al PRI como un partido que está haciendo pura demagogia en momentos en que la situación exige verdades, realidades, no mentiras y absurdos como esto. Por eso, los que me digan que se van a reír de mí, que se rían. Pero quiero que me digan, entre carcajada y carcajada, de dónde van a sacar los más de 2 billones de pesos para construir 5 millones de unidades habitacionales, que puede ser un departamento o una casita. De tal manera, pues, que aquel que quiera reír de mí, que se ría. Pero los números aquí están. ¿Alguien del PRI quiere defender esto? Estoy a sus órdenes, señores. Y no le van a hablar a un desconocido o a un ajeno o a alguien de Morena, un Chairo, no. Ángel Verdugo Beltrán, militante del PRI. Y la otra es, quien esté dispuesto a defender esta porquería de documento, que le brinque, que le brote, como diríamos en Lecumberri, y discutimos esto. Señores, estoy a sus órdenes. Muchas gracias por su atención. Y si usted duda de mis números, entre a la página del INE y vea el último dato al 7 de marzo de la lista nominal y haga sus propios cálculos. Lo que me interesa es que los partidos que integran la alianza que apoya a la ingeniera no salgan con estas tonterías y estas mentiras y demagogia chafa. Fíjate lo peligroso que dijo el señor. Todo eso. Sí, sí, sí. Como quieras. Pero recuerda que en la boleta vienen gobernadores, diputados, senadores, ratas impresentables, conservadores, entreguistas, que están en contra de la diversidad sexual, en contra de la diversidad de la religión, que están en contra de los derechos. Esos van a ir con la señora en la bolsa, en el paquete. Entonces, mucho cuidado cuando se vote por la señora X, porque vas a votar por todo el paquete. Va a estar ahí Alito, Mariana Gómez del Campo. Las mismas lacras de la política de siempre, ¿no? Pero muy bien aquí, porque el señor, este rancio conservador, está criticando que están prometiendo vivienda para todo el mundo. 32, sígate, 32. 32 estados. ¿En qué ciudades vas a elegir? Por ejemplo, no sé, Zacatecas. ¿Vas a elegir la capital? ¿Y qué pasa con la gente de Fresnillo y de Jerez? ¿O Veracruz? Un estado enorme. Nada más vas a poner, ¿dónde? ¿En Minatitlán? ¿O en Cerro Azul? ¿O en Tuxpan? ¿Dónde? O sea, ¿dónde van a quedar los demás? O sea, eso es demagogia, como bien dijo el señor. Aquí sí la acertó. Es una soberana porquería. Y la señora, ni sacándose sangre, va a cumplir eso. Una estupidez. Se van a súper mega endeudar. Y lo peor de todo, no van a sacar ese dinero como lo hace Obrador, sin deuda. Sino que van a pedir créditos, como bien le gustan a los periodistas y fanistas. Y para eso va a tener que subir los impuestos. Que no te lo está diciendo en campaña. Ella nunca habla de impuestos, nunca habla de salarios. ¿Te has fijado? La señora X no habla de salarios. Son unos cobardes. Porque no les interesan los salarios. Le interesa que le vaya bien a la gente de arriba. Como bien siempre nos tienen acostumbrados. Pero no lo vamos a permitir. Dime qué opinas tú. Hasta luego.